que toca muy bien para bueno, bueno dentro del área, bueno dentro del área, bueno, 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 golazo, golazo, golazo del Toluca si la forma en que define es extraordinaria, le quedo un poquito larga, pero le gana el paso a Marquezine y simplemente se la toca el paso de Richard, el paso de Richard Ortiz es muy bueno, ven ustedes ahí Richard, lo ven y aquí va a adelantar muy bien al defensa ahí le queda un poquito larga, pero la definición extraordinaria, pega en el poste, dos por uno, seguimos viendo un buen partido de fútbol es un golazo, golazo por México, GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes te invitan a que elijas el estado que vamos a apoyar